Me convocaron sobre todo para darle algunas opiniones y pautas de tipo técnico sobre los riesgos, las características y la situación en cuanto a los envenenamientos. Así que se interiorizaron en el... lamentablemente han sucedido muchos casos en distintos barrios, inclusive en Playa Unión, que fueron los más notorios. Y evidentemente se trata de agroquímicos. Debo agregar que la ciudad de Rawson no expende agroquímicos, no hay negocios que expenden agroquímicos. Y por la magnitud, evidentemente se trata de personas que tienen acceso a grandes cantidades. También comentamos sobre la necesidad de fiscalizar la ley de agroquímicos porque debiera haber un registro de quienes adquieren este tipo de productos. No debería ser de una venta tan libre y de tan libre acceso como sucede. ¿Qué peligrosidad tiene para los niños, para el ser humano? La posibilidad de ingestión por una persona es muy, muy escasa. Pero en caso de suceder, el efecto podría ser el mismo que para el perro. O sea que es preocupante, es peligroso por lo menos. Sí, sí, sí. Es posible, poco probable, pero con un riesgo considerable. Y además estuvimos charlando sobre otras alternativas que a nuestro criterio podrían ser útiles en el tema del perro suelto. Porque hay una triste realidad que es que probablemente si no tuviéramos la cantidad de animales sueltos, no habría irascibles que tiren veneno. Gracias. 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 Gracias.